En esta edición hay que plantear para todos una discusión necesaria que aborda los límites y la extracción. Es un tema que parece poco comprensible pero que sin embargo es la base de lo que se utiliza profesionalmente pero también socialmente como vehículo de la producción y de los objetivos y de los resultados de la arquitectura. Hemos intentado, sobre todo en el arranque del campus, añadir a esta complejidad de discusión pequeñas reclamaciones en un entorno que a hombres de arquitectura y su sociedad han de estar presentes, sean de considerar. Sobre todo en esta reclamación de lo óptimo, de los caminos correctos, evitar cualquier posible relación con la melancolía y sobre todo con la nostalgia. Me parece que el evento en sí ha sido una cosa muy singular, diría único. Estoy realmente muy impresionado de haber reunido este foro donde gente de altísimo nivel, en su metida específico, hemos estado discutiendo todos los problemas de la arquitectura, del programa social hasta los problemas académicos, profesionales y de la disciplina. Creo que es una cosa muy importante y en ese sentido la fundación Traducción y Sociedad ha hecho un trabajo que es muy muy importante para reunir el esfuerzo que hacemos arquitectos y acercarnos a la sociedad. Quería que considerarles, pues qué orientación habría que dar a la arquitectura que se construya ahora, para que sea un verdadero instrumento de cambio social, el cambio social que necesita la sociedad. La crisis económica puede menos, la crisis profunda y negra, la crisis de otro orden que todos nos damos cuenta qué sucede si en la que la arquitectura viene un papel importantísimo. Hemos dejado una herencia a los arquitectos jóvenes difícil de levantar, difícil de levantar. Ya no es solamente la crisis económica, es una crisis ideológica de desprestigio de la arquitectura como no ha habido nunca. Difícil de levantar. Cuando hablamos de sociedad es muy complejo. Hablamos de la sociedad en general o hablamos de gobiernos establecidos. Y lo que yo no entiendo es cómo en países ricos se hacen aberraciones, cuando uno cree que nada más en países de desarrollo, donde hay mucha libertad, donde no hay planes de desarrollo, donde no hay nada. No, aquí también los países ricos se hacen con planes de desarrollo y con todos se hacen unas aberraciones terribles. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo sobre un modo común, compartir ideas y cómo podemos hacia adelante ir hacia una arquitectura que esté más en contacto con la realidad? Creo que el mundo ha pasado por momentos donde ha habido muchos desvíos. En este momento, sobre todo en España, es un momento más difícil, es un momento apropiado para repensar el modo de actuar y es un poco el tema que nos ha ocupado estos días. Yo creo que la conclusión más importante que se obtiene de estos días de discusión es que, básicamente, una obviedad, si se quiere, pero olvidada con cierta frecuencia, es que la arquitectura, si tiene un objetivo, es mejorar la condición, la calidad, la calidad de vida de la gente, de las ciudades, de los pueblos, etc. Ese es el punto principal, no hay más. Eso se puede traducir en decir que la arquitectura tiene vocación de servicio o que tiene que estar pensando en ajustar los costes con los fines para los que se emplean esos costes, esas inversiones, esos presupuestos, pero la cosa es muy sencilla, la cosa es que la arquitectura tiene que estar al servicio de la gente. No hay más. 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 Gracias por ver el video.